Les voy a mostrar como descargar e instalar Windows completamente gratis Y lo mejor es que lo vamos a bajar de la página oficial de Microsoft También les voy a mostrar como poder activarlo de forma 100% legalizando que yo Así que en menos de 5 minutos tendremos nuestro Windows al 100 Bienvenidos, bienvenidas, empecé Entonces lo primero que vamos a hacer es usar el propio Google para conseguir nuestro Windows Entonces simplemente nos vamos a ir a Google Vamos a escribir en el navegador el Windows cremos, en mi caso el Windows 10 Y vamos a elegir la primera opción que nos aparece que es la página de Microsoft Aquí simplemente nos vamos hasta la parte final donde nos aparece descargar Le damos ahí y se nos descarga este archivo de por acá, lo abrimos Y una vez abierto el programa nos mostrará esto, le vamos a dar en aceptar Aquí va a empezar a verificar que no hayan actualizaciones de Windows que sean necesarias Y aquí súper importante, tenemos que elegir esta segunda opción Le vamos a dar ahí y le damos a dar en siguiente Aquí vamos a desmarcar esta casilla y aquí podemos elegir el idioma, la versión de Windows cremos Y si es 32 o 64, recomiendo 64, le damos en siguiente Y aquí es súper importante, vamos a elegir la opción unidad flash USB Y para eso vamos a necesitar una USB No importa cuál USB, lo único que importa es que sea de mínimo 8 GB Eso sí, la información que está en la USB se va a borrar Porque el sistema la va a formatear automáticamente Entonces hagan una copia de respaldo Y no importa cuál USB sea, un USB china Entonces vamos a conectar nuestra USB al PC Una vez conectada la memoria le damos a siguiente Y aquí nos aparece la lista de memorias que tenemos Solo tengo una, entonces la que voy a elegir Y le voy a dar en siguiente Ahí él empezará a formatear nuestra memoria Y a insertarle el programa de instalación del Windows Entonces simplemente tenemos que esperar, esto no demora mucho Aquí como tal el programa ya empieza a descargar el Windows Entonces simplemente debemos esperar Y aquí el programa empieza a formatear la memoria Y a insertarle el Windows que acaba de descargar Mismo nos avisa que ya la memoria está lista Le damos en finalizar, listo Con nuestra USB ya lista Lo único que tenemos que hacer es conectarle al PC Al que le vamos a instalar el Windows Y tenemos que indicarle al PC Que necesitamos que arranque desde la memoria Esto lo hacemos configurando la BIOS Que ya les voy a mostrar como sea Entonces ahora lo que tenemos que hacer es iniciar nuestro computador Con la memoria debidamente conectada Ahí les estoy mostrando el arranque Y aquí lo voy a pausar Lo que tenemos que estar pendiente es que cuando encendemos Aquí en la pantalla Nos aparecen varias opciones de teclas Para acceder a la BIOS Si a ustedes les aparece como a mí Porque cada computador tiene una BIOS diferente La mía que tiene una tarjeta madre GB Me aparecen varias opciones Y me aparece una opción que dice Bot Menu Que la activo dándole a la tecla F12 Entonces si yo le doy a la tecla F12 Me sale este menú Donde me aparecen los diferentes discos duros Y las memorias que tengo Entonces aquí lo que yo seleccione Va a ser desde donde arranque mi PC Entonces en mi caso Si yo bajo hasta la memoria Que es la que aparece como General Udits Y le cliqueo Ya me arrancará el inicio de la instalación de Windows Pero puede que a ustedes no les aparezca La opción de Bot Menu Sino que les aparezca simplemente La configuración de la BIOS O BIOS Retour Como también me aparece a mí Entonces si no les aparece la opción de Bot Menu Vamos a entrar como tal a la BIOS Presionando la tecla que les aparezca Donde diga BIOS etude En mi caso acá Para entrar a la BIOS como tal Es la tecla de él Que es la tecla de borrar Pero también puede ser la tecla F12 La tecla F9 Bueno Lo que a ustedes les aparece Entonces en mi caso Si yo presiono la tecla de borrar La tecla de él Me envía al menú de la BIOS Mi BIOS Como les digo Como es una Gigabyte Me aparece así Cada BIOS es diferente Lo que ustedes tienen que hacer Es Fíjense muy bien en el logo Que aparece a la hora de encender su PC Miren que el mío dice Gigabyte Lo que tienen que hacer es buscar en YouTube Arrancar USB BIOS Y el nombre de la marca que les aparece Entonces por ejemplo Arrancar USB BIOS ASUS HP Y cualquier marca que les aparezca Ahí en loco Muy fácil Entonces buscan eso en YouTube Y les aparecerá un video De cómo pueden hacer esto mismo Que vamos a hacer Pero en mi caso La opción que necesitamos Está en la parte En la que dice BIOS Y lo que vamos a buscar Es esta opción Que dice Opción de arranque número 1 Si tenemos la BIOS en inglés Les va a decir Bot Option 1 2 3 Entonces la primera opción Va a ser la primera opción De arranque que va a tener Nuestra PC Lo que vamos a hacer es Clicar ahí Y ahí poner nuestra memoria USB Entonces por ejemplo En mi caso Le doy en opción de arranque 1 Y aquí voy a elegir La USB Que ya configuramos previamente Ahora lo que vamos a hacer Es irnos donde dice Guardar y salir Y le damos a Guardar y salir De la configuración Entonces ya saben Que lo importante es Que una vez entren a la BIOS No importa de qué marca Buscar la opción Que diga Opción de arranque O en inglés Donde diga Boot menú Boot opción 1 Y poner ahí Su USB Entonces ahora que ya Tenemos todo listo Le damos a guardar Y salir Y una vez que le demos En sí Ya el PC arrancará Desde la USB Y arrancará La instalación de su Windows Una vez que inicie Nuestro PC desde la memoria Aquí empieza el proceso De instalación de Windows Simplemente vamos a elegir El idioma que queremos Para nuestro Windows Le damos en siguiente Y ya le damos en instalar Ahora aquí nos va a pedir Nuestra clave de activación Y tenemos dos opciones Insertar nuestra clave ya mismo O darle que no tengo Una clave ahora Y activarlo una vez Que instalemos nuestro Windows Entonces para conseguir Nuestra clave Vamos a usar la página web KeyOff Que nos ofrece claves De software ON 100% legales y oficiales Todo es un super precio Podemos conseguir el Windows 10 Que luego se puede activar Al 11 a 7.59 Y esto gracias a que Tenemos un código de descuento Del canal Tanto para Windows Como para los paquetes de Office Por acá tenemos un código Para el 62% de descuento De los paquetes de Office Y un 50% En el Windows 10 Y Windows 11 Y por eso nos queda así de barato Entonces recomiendo Estas claves Son permanentes Siempre y cuando No cambiemos La placa madre De nuestro PC Por lo que por ejemplo En un portátil Tendríamos esto De por vida Y podemos cambiar Disco duro Podemos cambiar La tarjeta gráfica Y todo lo demás La RAM Pero nuestras Cases serán permanentes Siempre que no cambiemos La placa madre Entonces para comprar Es muy sencillo Simplemente hacemos Click en el producto Que queremos Le damos a añadir Al carrito Y aquí ponemos El código de descuento Del canal Que lo tienen por acá Y también lo van a tener En la descripción Simplemente lo copiamos aquí Lo pegamos acá Le damos a aplicar Y ya tendríamos por acá Nuestro Windows A 7.58 Y no los locos 200 dólares Que nos los vende Microsoft Entonces simplemente Le damos a proceder Con la compra Y aquí le vamos a dar En registrar Le damos en continuar Acá ponemos Todos nuestros datos De correo y demás Vamos en continuar Y aquí nos aparecen Los métodos de pago Que con esta pasarela De pago que nos aparece acá Podremos pagar con Paypal Que es la opción más segura Aunque también pueden usar Sus tarjetas Visa Mastercard y demás Entonces simplemente Le damos en continuar Le damos a pagar Y aquí le damos en ver Los métodos de pago Le damos siguiente Y como ven Podemos pagar con Paypal Y pues las diferentes Tarjetas y demás Métodos de pago Que nos de Entonces si le damos El botón de Paypal Ya nos mandará A poner nuestra cuenta De Paypal y demás Y ya con eso Procederemos con el pago Una vez que hayamos pagado Nuestra Key Nos llegará el correo No se demora mucho Entre 5 minutos Inmediatamente O media horita Y sin embargo Si tienen algún problema En algún momento Tienen siempre Un botón de support Por acá Donde pueden enviar Un correo electrónico Y les responderán De manera muy inmediata Señalando cualquier problema Que hayan tenido Entonces una vez Que tengamos nuestra Key De Windows Simplemente la vamos A copiar y pegar acá Entonces copiamos Nuestra Key Y ya podemos darle A siguiente Y al final del video Les voy a mostrar Cómo poder tener Su Key de manera permanente Cómo conectar su clave De Windows Que compramos en Key of Con un correo de Homemade O ULUT Para que la tengan De manera permanente Entonces aquí Simplemente vamos a aceptar Vamos en siguiente Y acá le vamos a dar En personalizada Esta opción Es para aquellos Que quieren instalar Windows Porque se les dañó Pero quieren mantener Los archivos que ya tenía Pero si es una PC nueva O si quieren formatear Como es mi caso Pues le damos aquí En personalizada Y aquí lo que nos va a aparecer Es nuestro disco duro Entonces lo que tenemos que hacer Ojo a esto Que aquí vamos a perder La información que tenemos En estos discos Así que sépanlo Pero entonces Le vamos a dar En eliminar A todo lo que nos aparece Por acá Y lo que nos quede Lo que ya no nos dejé eliminar Va a ser la totalidad De nuestro disco duro En mi caso Solo tengo un disco duro De prueba de 50 GB Y este es el que voy a utilizar Entonces ya que dejé Mi disco duro Simplemente le voy a dar En siguiente Ahora Ustedes pueden tener Dos particiones Que son como dos discos duros Ya saben que a veces tenemos El disco del sistema operativo Y el disco datos Y para tener eso Lo que vamos a hacer Es darle aquí en nuevo Y aquí vamos a elegir La cantidad del disco Queremos darle Por ejemplo En mi caso Si quiero poner la mitad Para que tengan uno 25 GB Y el otro 25 GB Lo que tengo que poner aquí Es 25,000 Si ustedes tuvieran Por ejemplo Un disco de una tera Es decir De 1000 GB Y quieren ponerle a uno 500 GB Y al otro 500 GB Lo que tienen que poner aquí Es 500,000 Entonces por ejemplo Si yo le doy aquí A 25,000 Ya me crea Estos pequeñitos que me crea Son cosas que crean Windows para su sistema Y demás Que bueno Solo son 100 MB Que se lleva Pero entonces aquí me creo Uno de 24.3 GB Y otro de 25 Pero bueno Esto es solo Si ustedes quieren tener Dos particiones Para tener como el disco Dividido en dos Pero en mi caso Yo simplemente quiero una Entonces como les digo Eliminamos todo Y nos quedamos con nuestro disco completo Le vamos a siguiente Y aquí empezará El proceso de instalación de Windows Aquí el PC se va a reiniciar Varias veces Y aquí algunos pueden tener Problema de cuando el PC Se está reiniciando Vuelve a iniciarse El proceso de instalación Lo que tenemos que hacer Si eso nos pasa Es que cuando se está reiniciando Quitamos la memoria USB Para que el sistema No la vuelva a usar Y ya empiece a trabajar Con el Windows como tal Pero eso es solo Cuando este proceso Ya haya finalizado Y el PC se esté reiniciando Entonces ¿Cómo vinculamos nuestra Key de Windows Que compramos en KeyOff? Pues es muy fácil Nos vamos aquí A donde dice inicio Nos vamos a configuración Aquí nos vamos a ir A actualización y seguridad Y aquí nos vamos a ir Donde dice activación Y aquí Si todavía no habíamos Activado el Windows No hayan puesto nuestra Key Le dan aquí Y aquí ponen La Key que compraron En KeyOff Pero entonces Para vincular su Key A una cuenta de Microsoft Ya sea de Outload O de Hotmail Simplemente le vamos a dar Aquí en agregar cuenta Y aquí vamos a iniciar sesión Con la cuenta que se va a vincular Como ven El propio Windows nos dice Por acá Que vincular una cuenta Nos permite Volver a activar el Windows Y lo que va a pasar Es que la próxima vez Que formateemos nuestro PC No nos toca comprar Ninguna Key Porque las Key de KeyOff Como dije Son permanentes Al menos que cambiemos La placa madre Pero por ejemplo En un portátil Eso sería de por vida Y entonces La próxima vez que formateemos Lo único que vamos a hacer Es cuando iniciamos sesión Con nuestra cuenta de Microsoft Automáticamente Tendremos nuestro Windows Activado Y voilà Ya tenemos nuestro Windows Que recuerden que lo descargamos gratis Y lo pudimos activar Por solo 7 dolaritos Pero como ven Se ve todo feo Y todo raro Y eso es porque No hemos descargado los drivers Muchas veces Cuando instalamos un Windows Desde cero Los drivers Él no los detecta Los drivers de la gráfica Los drivers de la red Y muchas veces Ni siquiera nos deja conectando a internet O conectar el sonido Para esos casos En los que nos faltan los drivers O acabamos de terminar Yo suelo usar el programa DriverPad Que es gratuito Y lo que hace es descargarte Los drivers más actualizados De todo tipo De audio De red y demás Para que puedas conectarte a internet El problema Que requiere internet Para descargar todos esos drivers Y actualizar tu PC Y como vas a instalarlos Si no tienes internet Pues muy fácil En la descripción Te voy a dejar esta carpetica Donde va a estar el programa Aquí lo abres Y sigues los pasos Y ya te va a empezar a descargar todo La primera vez Demora mucho en cargar Y este programita No requiere internet Este solo te va a descargar Los drivers de internet Entonces es una solución Para que pues Con ese programita Pese a unas 300 megas Lo ponen en la USB Lo conectan al PC Lo instalan Y ya ahí Pues tendrán el driver de internet Y así ya podrán descargar luego El resto de drivers Con la aplicación completa Que la pueden descargar de acá Yo les voy a dejar también El link en la descripción Entonces ya tendrán su Windows Que lo descargamos gratis Y nuestras Cases Que las podemos conseguir Tanto de Office Como de Windows De por vida En la página K-Off Que muchas gracias Por patrocinar este video Los quiero mucho Bye